Hay consternación en Estados Unidos y en el corazón del valle, pues una mujer de 70 años fue asesinada por su compañero sentimental en Miami, Estados Unidos. Ella era Maritza González, una tulueña de 70 años quien fue asesinada por su exnovio, el cubano Jorge González de 76 años, de quien se había separado hacía varios meses. La tragedia ocurrió el pasado viernes cuando, según la policía, Jorge González llamó a la puerta de la casa de Sowet, Miami-Dade y luego forzó su entrada. Luego entró en la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Maritza Ospina, quien vivía con su nieta en la casa. La nieta intervino y pudo calmar la situación hasta que llegó la policía. Ospina fue llevada a Kendall Regional Medical Center en Miami-Dade, en Fighters Creek, donde falleció. Trabajadores que estaban cerca escucharon la conmoción y corrieron a la casa. Una vez dentro intentaron que el hombre dejara el cuchillo. Así reportaron los medios estadounidenses la noticia. En la cárcel está el hombre que asesinó a puñaladas a su ex pareja. Victoria Joseph, desde el lugar del homicidio, nos tienen los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Según nos contaron los vecinos, la víctima acababa de llegar del gimnasio con su mejor amiga. El implicado tomó un cuchillo de la cocina y le clavó varias puñaladas. Se trató de dañar él mismo con el cuchillo, pero no lo hizo. La pareja se había separado el año pasado. La mujer, identificada como Maritza Ospina, de 71 años, encontró un nuevo hogar junto a su nieta en la 152 Court y 8 Way, al suroeste del condado. A las 10 de la mañana de este viernes, llegó el implicado a la casa, tomó el cuchillo de la cocina y se le lanzó encima a la víctima. A la nieta de la mujer, solo le dio tiempo de gritar, pidiendo ayuda. Trabajadores de la empresa King of Pressure se encontraban realizando labores de limpieza en los techos de las casas del conjunto residencial. Y al escuchar el clamor, corrieron de inmediato a la casa. Estaban gritando, pidiendo que los ayudáramos. Fuimos para adentro, el señor estaba parado al lado de la señora con el cuchillo y trató de hacerlo de nuevo. Le estábamos tirando cosas para que se echara de alrededor de ella. Cuando se fue alrededor de ella y le pudimos, él bajó el cuchillo, nosotros fuimos y lo cogimos y lo sacamos para afuera. Al llegar las autoridades, la víctima malherida fue trasladada al hospital Kendall Regional Center, donde minutos después falleció. El sospechoso quedó identificado como Jorge González, de 76 años, y fue detenido en el lugar. El hecho dejó prácticamente sin palabras a los vecinos. No sé, no quiero hablar ahora mismo. Sí, estoy de acuerdo. Una vez sobrepuesto, Robert, quien es el hijo de la mejor amiga de la víctima, alcanzó a contarnos que el implicado solía perseguir a la mujer de la que se había separado hacía tiempo. Pues no sé, no sé, yo no sé mucho de ella, solo mi mamá, estaba muy cercana con ella. Siempre estaba hablando con ella, que el reposo de ella, que no son juntos, siempre lo seguía, like followed. Siempre le mandaba mensajes, donde está, bla, bla, bla. Donde tú estás, yo te estoy esperando, que vengan por aquí, que estoy esperando aquí, y siempre, y nunca lo responde. Siempre bromeaba de eso, que nunca va a pasar algo, pero... El incidente continúa bajo investigación. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.